Bienvenidos a mi canal. En este vídeo les traigo un resumen de una de las novelas de aventuras más emocionantes de todos los tiempos, La Vuelta al Mundo en 80 Días. Escrita por Julio Verne en el siglo XIX. Esta obra nos lleva en un viaje épico alrededor del mundo con el caballero inglés Foliath Fogg y su fiel criado francés, Passé Partout. Acompáñenme a descubrir las emocionantes aventuras que les esperan en este viaje lleno de obstáculos y peligros. Comencemos. La historia comienza en Londres, en el año 1872, donde conocemos al caballero inglés Foliath Fogg. Fogg es un hombre muy metódico y obsesionado con la puntualidad, que lleva una vida solitaria y sin emociones. Un día, en su club, Fogg apuesta con sus amigos que puede dar la vuelta al mundo en 80 días. La apuesta es alta, 20.000 libras esterlinas, y Fogg está convencido de que puede ganarla. Así, junto a su leal criado francés, Passé Partout, inicia una aventura épica para dar la vuelta al mundo en el plazo establecido. El viaje de Fogg y Passé Partout comienza en tren hacia el sur de Francia. Desde allí, toman un barco hacia Egipto, donde visitan las pirámides y son perseguidos por un fanático religioso que cree que Fogg quiere destruir su religión. Después de escapar, continúan su viaje en barco hacia Bombay, donde tienen que luchar contra una banda de ladrones que quieren robar su dinero. A pesar de estos obstáculos, Fogg y Passé Partout siguen avanzando, tomando un tren hacia Calcuta, donde tienen que salvar a la esposa de un rajá local. Más tarde, se embarcan en un barco hacia Hong Kong, donde son acusados de un robo que no cometieron y son perseguidos por la policía. Sin embargo, logran escapar y toman un barco hacia Yokohama, Japón, donde tienen que atravesar un país en guerra y vencer a un samurái en un duelo a muerte. Desde Japón, Fogg y Passé Partout toman un barco hacia San Francisco, donde llegan justo a tiempo para tomar un tren hacia Nueva York. Sin embargo, en su camino hacia allí, son detenidos por un detective de Scotland Yard, Fix, que cree que Fogg es el ladrón de un banco que ha robado una gran suma de dinero. A pesar de la insistencia de Fogg en su inocencia, Fix lo sigue a Nueva York, donde finalmente se demuestra la verdad y Fix se une a Fogg y Passé Partout en su viaje hacia Londres. La llegada de Fogg a Londres es emocionante, ya que llega justo a tiempo para ganar su apuesta. Pero no todo es alegría, ya que Fogg se entera de que ha llegado un día después de lo que creía, y ha perdido un día en su viaje. A pesar de esto, Fogg se da cuenta de que su viaje lo ha transformado, y ya no es el hombre solitario y obsesionado con la puntualidad que era antes. En resumen, La vuelta al mundo en 80 días es una emocionante novela de aventuras que sigue a Fogg y Passé Partout en su viaje por el mundo para ganar una apuesta. Con obstáculos y peligros en cada paso, la historia muestra la determinación y valentía de los personajes mientras superan los desafíos que enfrentan. A través del viaje, Fogg aprende a disfrutar de la vida y a apreciar las relaciones humanas, demostrando que incluso un hombre tan obsesionado con la puntualidad y la eficiencia puede cambiar y crecer como persona. Además de ser una emocionante novela de aventuras, La vuelta al mundo en 80 días también es una obra que celebra el espíritu de la exploración y la curiosidad. A lo largo del viaje, Fogg y Passé Partout descubren nuevas culturas, enfrentan desafíos inesperados y aprenden cosas nuevas sobre el mundo y sobre sí mismos. En resumen, La vuelta al mundo en 80 días es una novela clásica y emocionante que sigue a dos hombres en un viaje épico por todo el mundo. Con personajes memorables, una trama llena de acción y aventura y un mensaje inspirador sobre el cambio y el crecimiento personal, este libro es una obra maestra de la literatura que ha sido disfrutada por generaciones de lectores en todo el mundo. Si te gustan las historias de viajes y aventuras, definitivamente deberías darle una oportunidad a este libro. La vuelta al mundo en 80 días contiene varias enseñanzas valiosas que pueden ser aplicadas en la vida diaria. A continuación, presento algunas de las principales. 1. El valor de la determinación y la perseverancia. Tholias Fogg se embarca en un viaje que muchos consideran imposible, pero su determinación y perseverancia lo llevan a lograr su objetivo. Esta actitud puede inspirarnos a enfrentar nuestros propios desafíos con confianza y perseverancia. 2. La importancia de la amistad. A lo largo del viaje, Fogg y Passepartout desarrollan una relación de amistad y lealtad mutua. La novela nos recuerda la importancia de tener amigos y de cuidar las relaciones humanas. 3. La necesidad de ser flexible y adaptable. En su viaje, Fogg y Passepartout se enfrentan a situaciones imprevistas y a menudo tienen que adaptarse rápidamente para superar los obstáculos. La novela nos enseña la importancia de ser flexibles y de estar abiertos a nuevas experiencias y puntos de vista. 4. El valor de la exploración y el descubrimiento. Fogg y Passepartout descubren nuevas culturas, lugares y personas en su viaje, lo que los lleva a expandir sus horizontes y aprender cosas nuevas. La novela nos recuerda el valor de la exploración y el descubrimiento en nuestras propias vidas. En resumen, la vuelta al mundo en 80 días nos enseña valores como la determinación, la amistad, la adaptabilidad y la exploración, que son importantes para nuestro crecimiento personal y para enfrentar los desafíos de la vida. Espero que este breve resumen y análisis te haya sido de utilidad. Sígueme para que disfrutes de otras obras literarias.